¿Cómo le diré? Porque este movimiento es algo que también hemos venido diciendo y no nos pueden decir que no los que nos conocen, empezó, fue muy fuerte con Miguel y Miguel, a finales de los 90, a principios de los 2000, se salen también de otro grupo por allá que se llaman Los Nietos, Los Cuates, pero de repente baja y baja mucho. Se apagó, ¿no? Y ya todos los que se dedicaban, la mayoría a ese tipo de música, metieron acordeón, porque empezó a pegar mucho el rollo así como Alegres de la Sierra, o sea, el cierreño que le llaman también, pero con acordeón, entonces todo el mundo ahí van como borreguitas a hacer lo mismo. Entonces, hijos de barrón ya existían en ese tiempo y nosotros siempre fieles, o sea, no trabajábamos tanto a lo mejor eso, pero teníamos un que otro loco ahí que por una cerveza y un caldo de pollo ahí nos tenía tocando, que le gustaba lo que hacíamos, pues entonces nosotros nunca cambiamos el estilo, siempre fieles a lo que somos y a lo que vamos a hacer hasta que Dios nos preste vida con el primero Dios. Entonces, ha de cuenta que nosotros no tiramos nunca la toalla, llega el momento donde de repente decidimos, cada quien tenía su ocupación, pero de repente, pues yo ahí salí mal, no mal, sino que el trabajo que tenía ya no me convenía eso, y me salí y le hablo a David y mi carnal, nos juntamos una tarde en Culiacán, y ¿sabes qué? Le damos a esta madre, pues, recio, o sea, ya de planta, y David, no, pues, y Monjo, y Jalo, y mi canal también, y eso, y ahí empezamos a hablarle a mis amigos, a esos que les cuento, que les tocamos así a veces, y sí, ellos nos acomodaron así con otras personas, y empieza la cosa a dar para adelante, y sí fuimos uno de los grupos que empezaron todo este movimiento, o sea, usted puede preguntar, nos tocó, pues, llegar a partes donde todos nos miraban como bichos raros, porque hay algo que hay que reconocer, y a lo mejor ahorita mucha gente no se acuerda, pero hay gente que hasta nosotros nos llegó a decir que la música de guitarra le daba asco, o sea, y así como nos llegaban a decir eso, pero ahí le va lo más bonito, por ejemplo, tengo bien presente un señor que me dijo, compa, la música de guitarra, mi esposa, le daba asco, pero dice que ustedes son otra cosa, que a ustedes sí les gusta, y así empezó a sumarse la bola de comentarios, llegábamos a las radios, ya cuando teníamos nuestro hijito grabado y todo el rollo, y no, que la musiquita, las guitarritas, ya pasaron, o sea, todavía lo hacían más, minimizaban, demeritaban todavía más, entonces, igual, pues, no hay bronca, y de repente, pues, ya se viene todo este rollo, o sea, pues, ya andaba también mi compa Jesús Ojeda, nosotros, este, sumados al movimiento, después de eso, ya como, yo creo que como el 2003, 2014, no sé cuándo sale Ariel, y ya bien fuerte y todo, pues, la verdad que se siente bonito, ¿por qué? Porque es algo que, que de una manera u otra nos costó, o sea, picar piedra, y decir, aquí estamos, o sea, no somos tan poca cosa como lo creen, y porque, de hecho, estamos, y ahí, ¿por qué no le meten banda? Que si se escucha bien la voz de eso, pero ocupamos como que rellene más, y que no sé qué, y como quiera que sea, si eres de pensamiento así débil, sí te da para abajo, pero nosotros, no, ¿y qué? ¿por qué? Porque es su esencia y están convencidos, claro. Y estábamos seguros de lo que hacíamos, entonces, ya cuando se viene, pues, Ariel, que la verdad, pues, la verdad, pues, es el más fuerte que, 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 que ha salido, o sea, que cuando él fallece y eso, todavía se va. Pero es un movimiento, o sea, que. Así es, o sea, que ya ahorita con guitarra, por ejemplo, que Nathaniel Cano, que hizo una colaboración con, con, con el Batman y todo ese rol, ya son otros niveles también, pero, 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 pero es diferente. Pero sigue, pero fíjate, algo que tú dices, o sea, y vuelvo a insistir, o sea, todo esto que ustedes empezaron imitándonos, y así la cadenita, pues, nos trae ahorita los corridos tumbados, o sea, vete. De ahí sale una cosa, así es. Hay una esencia. Hay una esencia. El tema de las guitarras, lo tocan de manera diferente, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo la esencia. Y la verdad que, que a veces que, que el menos pensamos, ¿no? Por generaciones nuevas, por ejemplo, la otra vez fuimos a tocarle al muchacho este de, de Marquemepé, a mi compa Chato. Ah, el Chato. Y que están bien fuertísimos, le van a ser los hoteles. Y traen, y están ahí, ¿ah? Y dijeron, o sea, compa, la neta, yo, me encanta su corrido, así los, los integrantes, él, el Sinonés Hecho Derecho, yo, la neta, yo, me encanta mucho su música, yo desde que empecé a tocar guitarra, lo sigo, o sea, personajes que, que andan bien fuertes, y a lo mejor el estilo ya es un poco diferente, pero la esencia viene desde acá, pues, y, y se siente bonito que nos lo reconozcan, porque la verdad uno hace las cosas con el corazón y, y, y con el alma nomás, y, y todo lo que puede llegar a provocar, que tú ni siquiera te lo imaginas. Pero, ¿saben qué, muchachos? Les hace falta maldad en su vida a ustedes. Yo estoy muy admirado. Les hace falta maldad. Yo estoy muy admirado, Mayra, la verdad, por el tema de los hijos de Barronda y cómo hemos, de cómo empezaron muchas cosas, e incluso, como tú lo mencionabas, Mayra, hay cosas que no se saben.